El primer libro de educación financiera que me leí en la vida fue este El hombre más rico de Babilonia Creo que me lo leí cuando tenía apenas 15 o 17 años Lógicamente en aquella época yo no sabía, yo no conocía el término educación financiera Yo me lo leí una vez Me lo leí muy rápido porque el libro es muy sencillo, el libro es muy corto Apenas son un poco más de 150 páginas Creo que si alguien se pone se lo puede leer en menos de 3 días Es un libro muy sencillo, es un libro que cualquier persona puede entender Pero en ese momento cuando yo tenía 15 o 17 años yo no lo pude entender ¿Por qué yo no lo pude entender? Porque los términos que aquí se explican yo nunca los había escuchado Yo era un joven que había nacido en una familia muy pobre Y los términos que en una familia pobre o de clase obrera se manejan Son de escasez, son de pobreza, son de no se puede, son de aterrice, son de deje de soñar Esos son los términos que uno se acostumbra a escuchar Nosotros nos acostumbramos al sitio en el cual vivimos Nosotros nos acostumbramos a utilizar determinadas frases, determinadas palabras Nosotros nos acostumbramos a vivir de una determinada forma ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para nosotros, el lugar en el cual nacemos y la manera en la cual interactuamos con el dinero Eso se convierte en paisaje, eso se convierte en lo normal Cuando yo me leí por primera vez, el hombre más rico de Babilonia Comencé a escuchar términos como hacer negocios Comencé a escuchar términos como vender Comencé a escuchar términos como invertir Comencé a escuchar términos como ahorrar O como escuchar únicamente los consejos de personas exitosas Para mí eso no era normal Para mí eso no era entendible Para mí en aquel momento eso no era digerible Pasaron los años y qué sí fue lo que hizo el hombre más rico de Babilonia Un libro que la primera vez no entendí Qué fue lo que sí hizo por mí Lo que hizo por mí fue dejarme la sensación de inconformidad Lo que hizo por mí fue dejarme la sensación de incomodidad Lo que hizo por mí fue dejarme la sensación de que aquello que yo vivía De que aquel lugar en el cual yo vivía De que aquellas palabras que yo utilizaba De que aquello que me rodeaba Eso no era normal Que no era normal vivir en escasez Que no era normal vivir en la pobreza Que no era normal no cumplir los sueños Que no era normal no vivir en abundancia Que no era normal tener que vivir con limitaciones Que no era normal tener que repetir la misma historia de tus padres La misma historia de tus familiares La misma historia de tus vecinos Y la misma historia de los amigos con los cuales creciste en el barrio Lo que sí hizo este libro que no entendí la primera vez Fue dejarme la sensación de que no era normal La forma en la cual yo vivía La forma en la cual yo hablaba Y la forma en la cual yo pensaba Como me dejó esa sensación Me puso en la situación de buscar ¿De buscar qué? Pues de buscar respuestas De buscar respuestas acerca de por qué Yo vivía de tal o de cual manera Acerca de por qué otras personas Lograban cumplir o lograban vivir De la forma en la cual querían vivir Me dejó muchas preguntas Porque me dejó la sensación de incomodidad Y como tenía muchas preguntas Como me dejó tantas preguntas Me puso en la situación de buscar Me puso en la situación de descubrir Me puso en la situación de leer más libros Que tuviesen que ver con este tema Que yo no entendía Pero que quería entender Que me había dejado con curiosidad Pasan los años Yo investigo Leo muchos más libros Leo libros Otros libros De educación financiera Otros libros De desarrollo personal Otros libros Que me hicieron crecer Desde el interior Y hacia el exterior Otros libros Que me hicieron poner Mucho más incómodo Pasan los años Y me vuelvo a encontrar Con este libro Me lo vuelvo a leer Y por fin Todo tenía sentido Por fin Todo tenía lógica Por fin Todo estaba puesto En su sitio Yo ya sabía Porque era pobre Yo ya sabía Porque lo lógico Era que yo siguiese Siendo pobre El resto de mi vida Yo ya sabía Porque mis padres Eran pobres Porque mi familia Era pobre Porque todos los amigos Del barrio Eran pobres Incluyendo a sus familias Porque todos los amigos Del colegio Un colegio de clase obrera Eran pobres Entendí claramente Porque todos Sin excepción Nos dirigíamos Hacia el mismo sitio Entendí claramente Cuáles eran Nuestros hábitos Entendí claramente Cuál era nuestro Tipo de comportamiento Entendí claramente Cuáles eran los temas Que con mayor frecuencia Abordábamos O cuáles eran Los temas De los cuales Con mayor frecuencia Hablábamos Comencé a entender Claramente Por qué Mi situación Pero al mismo tiempo Comencé a entender Claramente Cómo podía Cambiar mi vida Comencé a entender Claramente Qué era Lo que debía Cambiar Cuáles eran Los hábitos Cuál era El pensamiento Y cuáles eran Las habilidades Que debía Desarrollar Si es que algún día Quería prosperar ¿A qué se dedica El hombre más rico De Babilonia? En este libro Se explica Claramente De una manera Muy sencilla De una forma En la que Cualquier ser humano Puede comprender Se explica Claramente Cuáles son Las reglas Del dinero Cuáles son Las reglas Que hacen Que se multiplique El dinero Cuáles son Las reglas Que hacen Que podamos Vivir en abundancia El dinero Tiene reglas Y se los voy A explicar De la siguiente manera Todos sabemos Que existe La ley De la gravedad No importa Si te tiras De un décimo piso En Moscú En Bogotá En Buenos Aires En Miami En Barcelona En Washington O en Bolivia No importa De dónde Tú te tires De un segundo piso No importa Tu ubicación geográfica Si te tiras De un décimo piso La ley De la gravedad Actuará Sobre ti Los resultados Estarán Completamente Garantizados La ley De la gravedad Que es Una regla Nosotros Podríamos decir Que no la entendemos Nosotros Podríamos decir Que no la conocemos Nosotros Podríamos decir Que nadie Nos la explicó Nosotros Podríamos poner Cualquier excusa Respecto De la ley De la gravedad El hecho es Que independientemente De cualquier excusa Que nosotros Tengamos Válida O no La ley De la gravedad Actuará Sobre ti Si te tiras De un décimo piso Igual ocurre Con el dinero El dinero Tiene reglas No importa Si nadie Nos las Ha explicado No importa Si no las Conocemos Y no importa Por supuesto Si no las Entendemos Las reglas Del dinero Nos afectarán Queramos O no queramos A eso es A lo que se dedica El hombre Más rico De Babilonia A explicar De una manera Muy sencilla De una forma Muy corta Cuáles son Las reglas Del dinero Son cinco Reglas del dinero Que te voy a explicar A continuación Y por lo cual Te invito A no perderte Este video A irte Hasta el final Son cinco reglas Las vas a entender Las vas a comprender Te va a permitir Ver claramente Por qué Tu situación Económica Actual Por qué No logras Tus metas Por qué No creces Por qué No avanzas Por qué Tu vida Es mediocre Por qué No te ascienden Por qué Nadie Te toma en cuenta Por qué Nadie Te pide consejo Por qué Probablemente Tu vida Sirve de advertencia Y no de ejemplo Te permitirán Te permitirán ver Claramente Por qué No logras Moverte Hacia adelante Por qué Financieramente No tienes resultados Independientemente De si has ido Al colegio Y lo has terminado Independientemente De si has ido A la universidad Y la has terminado Independientemente De si tienes Un posgrado Tienes un máster O un doctorado Independientemente De tu educación Académica Entenderás Claramente Por qué Tu situación Económica La situación Económica No tiene Absolutamente Nada que ver Con nuestra Calificación Académica Nuestra situación Económica Depende De que nosotros Conozcamos Claramente Cuáles son Las reglas Del dinero Cómo se acumula Cómo se multiplica Cómo lo pones A trabajar Para ti Cómo puedes Prosperar A través De él Cómo puedes Hacer Que el dinero Te permita Lograr Mucho más De lo que Podrías lograr Simplemente Con tu propio Esfuerzo Las reglas Del dinero Conocerlas Y ponerlas En práctica Es lo que puede Cambiar tu vida Así que te invito A conocer Cuáles son Las cinco Reglas Del dinero Entonces Las cinco Reglas Del dinero Son Primero Tienes que Acumular Tienes que Ahorrar Como mínimo El 10% Como mínimo Ten en cuenta Esto Únicamente Podrás aumentar Tu tasa De ahorro Si reduces Tu nivel De gasto Tienes que Identificar Tus gastos Tienes que Priorizar Los gastos Tienes que Saber exactamente En qué te Estás gastando El dinero Tienes que Hacer una Lista De tus gastos Y al mismo Tienes que Hacer una Lista De prioridades A eso Se le denomina Presupuesto Tienes que Tener Un presupuesto Un presupuesto Un presupuesto Es lo único Que te permitirá Aumentar Tu nivel De ahorro Únicamente Debes gastar Lo que te queda Después de ahorrar No lo contrario No lo que hace Todo el mundo Y que es la razón Por la cual Casi todo el mundo Es pobre Que ahorra Únicamente Lo que les queda Después de gastar Un presupuesto Es lo que te permite Lograr la meta ¿Cuál es la meta? Aumentar la velocidad ¿La velocidad De qué? La velocidad De tu tasa De ahorro Entonces La primera regla Es Debes ahorrar Como mínimo El 10% De tus ingresos La segunda regla Es No basta Con ahorrar No basta Con acumular No basta Con guardar Debes aprender A invertir Debes aprender A multiplicar El dinero Debes aprender A rentabilizar El dinero Cualquiera puede ahorrar Cualquiera puede acumular Cualquiera puede guardar Pero no cualquiera puede invertir Y no cualquiera puede hacer negocios Debes aprender a hacer negocios ¿Cuál es el negocio más importante? El primer negocio ¿Por qué el primer negocio es el más importante? Porque el primer negocio Es lo que te permitirá convertirte En una persona que únicamente ahorra Lo que produce con su esfuerzo A convertirte en una persona Que es capaz de ahorrar De acumular Y de multiplicar El dinero Producido Con su dinero El primer negocio Es importante Porque te permite Pasar de ser Una persona Que únicamente Vive de su propio esfuerzo A convertirte En una persona Que comienza a vivir Del esfuerzo Que produce Su dinero Eso es muy importante Y por eso El primer negocio Es tan importante Cualquiera puede guardar Cualquiera puede ahorrar Pero debes rápidamente comenzar A invertir Y a hacer negocios Para hacerlo Necesitas sabiduría ¿Qué necesitas Para convertirte En un inversionista sabio? Necesitas tiempo Y necesitas educación Tiempo Ya sabemos Que todo el mundo lo tiene Pero ahora Ya sabes Que existen dos tipos De educación La educación Que te permite vivir Como ahora vives Yo no sé Si eso es bueno O si eso es malo Y el segundo tipo De educación Es la que te permitirá Lograr Lo que quieres lograr O llegar Hasta donde quieres llegar O alcanzar La libertad financiera Es ese segundo tipo De educación Es dedicarle tiempo A ese segundo tipo De educación Lo que te permitirá Invertir Y hacer negocios De forma sabia La tercera regla Del dinero es Únicamente puedes recibir Consejos De personas sabias De personas que tienen Experiencia Y resultados Sabiduría No tiene que ver Con años Sabiduría Tiene que ver Con experiencia Y resultados Esa es la tercera regla Y la debes seguir A rajatabla La cuarta regla Tiene que ver Los inversionistas sabios Únicamente Invierten Hacen negocios Se arriesgan Y emprenden Siguiendo los consejos De personas Que han recorrido Su mismo camino De personas sabias De personas que tienen Los resultados ¿Por qué es importante esto? Porque el éxito Es copiar y pegar No me interesa Cometer los mismos errores De personas Que ya tienen El fruto en el árbol De personas Que aunque ya tienen Ese fruto en el árbol Cometieron esos errores No me interesa Repetir errores Si vamos a cometer errores Que sean errores nuevos Pero cuando comenzamos Cuando comenzamos A invertir Cuando comenzamos A hacer negocios Cuando comenzamos A emprender Y cuando comenzamos A asumir riesgos Debemos seguir El consejo De personas sabias Allí Nos estaremos Apalancando Nos estaremos Apalancando Con su experiencia Nos estaremos Apalancando Con sus resultados Y por lo tanto Nos estaremos Apalancando Con su sabiduría Y la quinta Y última regla Del dinero Es El dinero Huye Del riesgo Excesivo El dinero Huye De la ignorancia El dinero Huye De buscar Atajos El dinero Huye De seguir El consejo De estafadores El dinero Huye De aquellas personas Que aceptan El consejo De los vendedores De humo De aquellos Que te hablan Al oído Y únicamente Te dicen Lo que tú Quieres escuchar Puedes progresar Haciendo saltos Cuánticos Puedes progresar Gastando más Puedes progresar Haciendo lo que Todo el mundo Hace Y que por lo tanto Los hace pobres Tú serás pobre Y te quedarás pobre Si aceptas El consejo De vendedores De humo Si aceptas El consejo De las personas Que no hacen Lo que dicen Y que no dicen Lo que hacen Únicamente Debemos utilizar El dinero Como nos lo aconsejan Las personas sabias Como nos lo aconsejan Nuestros mentores Como nos lo aconsejan Aquellas personas Que tienen los resultados No busques El atajo No busques Hacer fortuna Rápidamente No busques Rentabilidades Excesivas No busques Hacer aquellas cosas Que muy seguramente Te harán perder Todo tu dinero Y te harán perder La esperanza De contar Con un futuro Prometedor De tener Un futuro Brillante De cambiar Tu presente De cambiar Tu realidad No asumas Ese riesgo Si ponen A escoger A la gente Pobre O a la gente De clase media A la gente Que tiene Mentalidad De empleado Si los ponen A escoger Entre una Bolsa De oro O entre una Bolsa llena De dinero O la sabiduría Muy seguramente Las personas Pobres O las personas Carentes De educación Financiera Las personas Que pertenecen A las clases Medias O las personas Que tienen Mentalidad De empleados Muy seguramente Escogerán La bolsa De oro O la bolsa De dinero Y rechazarán La sabiduría El dinero Únicamente Acompaña El dinero Únicamente Se multiplica Cuando se encuentra En las manos De personas Sabias Cuando se encuentra En las manos De personas Que saben Qué hacer Con él Cuando se encuentra En las manos De personas Que saben Cómo administrarlo Cómo ahorrarlo Cómo guardarlo Cómo protegerlo Cómo multiplicarlo Cómo administrarlo El dinero El dinero Únicamente Se multiplica Cuando es Acompañado De la sabiduría Por lo tanto No importa Cuánto dinero Tienes en los bolsillos Lo que importa Es cuánta sabiduría Tienes en la mente Si tú tienes Mucho dinero Pero no lo acompañas De la educación No lo acompañas Del desarrollo De habilidades No lo acompañas Del desarrollo Del tipo de mentalidad Que necesitas Para aprender A multiplicar El dinero Si tienes Mucho dinero Y no lo acompañas De sabiduría Muy seguramente Lo perderás Por el contrario Si no tienes dinero Pero te conviertes En una persona sabia Te conviertes En una persona Que sabe Identificar Las oportunidades Te conviertes En una persona Con disciplina Disciplina Para reducir Los gastos Y disciplina Para aumentar Los ahorros Si desarrollas Las habilidades Si aumentas Tu nivel De educación Financiera Si aumentas Tu nivel De sabiduría No importa Si no tienes Dinero No importará Tu situación Económica Actual No importará Nada de eso Porque la sabiduría Atraerá el dinero Todo lo que te estoy contando Está escrito Magistralmente En el hombre Más rico De Babilonia No te lo estoy contando Para que te ahorres Leerte este libro Te lo estoy contando Para inducirte A leerte este libro Te estoy intentando Influenciar Influenciar Para que te sientes Para que saques El tiempo Que necesitas Para convertirte En una persona sabia En un inversionista sabio Tu no te podrás Librar De leerte Este libro Porque en este libro Todo está explicado Con detalle Pero de una manera Muy simple De una manera Muy sencilla Únicamente necesitas Saber Leer Y escribir No necesitas más Solamente necesitas Saber Leer Y escribir Para leerte Este libro Y para entenderlo Cualquier persona Lo puede entender Cualquier persona Que saque tiempo Lo puede leer Cualquier persona Que esté en busca De algo Lo tiene que leer Cualquier persona Que quiera cambiar Su situación económica Lo debe leer Lo tiene que leer Lo tiene que leer Releer Hasta comprender Lo tienes que leer No te podrás Librar de leerlo Te será muy rápido Leerlo Te será muy sencillo Pero además Es muy atractivo De leer Es muy fácil De leer Te atrapa Te sientes influenciado Te sientes inspirado Sientes que están Hablando contigo Sientes que están Hablando con alguien Que pasó Por lo mismo Que tú estás pasando Y sientes Que te están dando La solución A ti Y no al personaje Principal De este libro Lo sientes Te lo tienes que leer No te pierdas Nuestro próximo libro Si quieres multiplicar Tus ingresos Por 10 veces Si quieres multiplicar Tus ingresos Por 100 veces Si quieres multiplicar Los ingresos Por mil veces Tendrás que ser Mil veces Más productivo Con el próximo libro Te explicaré Claramente Cómo ser Tan productivo Como necesitas Para elevar Tus ingresos El próximo video No te lo puedes perder Tienes que activar Las notificaciones Los libros Que vamos a comentar En nuestro canal Son los que a mí Me cambiaron la vida Porque me cambiaron Los ingresos Cambiaron mi estilo De vida Y cambiaron La forma en la cual Me ganaba el dinero No te los puedes perder Para que no te los pierdas Activa Las notificaciones Que tienes En YouTube Activa Estas notificaciones Pero por supuesto Más importante que eso No olvides Suscribirte A nuestro canal Muy bien Eso es todo lo que Te quería contar Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Hasta el próximo libro ¡Gracias!